esta comparativa está hecha con el fin de conocer más a fondo el comportamiento del toyota supra en stock en la primera comparativa puedes ver el toyota supra stock con aerodinámica utilizando dual ride usando paredes y sin utilizarlo al ride sin usar paredes i'll never see the world behind the star y 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 武man y 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora en la siguiente comparativa vamos con Toyota Supra Stock sin Aerodinámica sin Wallride, sin tocar paredes, y con Toyota Supra con Aerodinámica Full sin Wallride, sin tocar paredes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas carreras se repitieron muchas veces para lograr estos resultados. Y podemos concluir de acuerdo a las pruebas que en Stock se pueden ver de forma más clara los tiempos y límites de los autos. Llega el punto que el auto no puede bajar segundos, solo milésimas de segundos. Lo que puede servir de base y argumento sólido para comparar tiempos de otros jugadores. Ten en cuenta los resultados en la tabla final de acuerdo a cada configuración en cada comparativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!